Hola, soy Pablo Montesano, instructor certificado en Scriptcase. En esta oportunidad quiero invitarte a participar en el próximo evento donde crearemos un taller práctico para la gestión de objetos prestados. El objetivo de este taller es que puedas aprender cómo se crea un sistema web desde el inicio hasta el final utilizando Scriptcase. También vas a poder descargar el proyecto y la base de datos para poder estudiarlo y hacer tus modificaciones. Ahora te mostraré en qué consisten las aplicaciones y el proyecto que crearemos. Aquí podemos observar la aplicación que construiremos. Tendremos una base de datos de personas, luego también tendremos los objetos con la imagen que corresponde a cada uno de los objetos y luego tendremos los préstamos. En cada préstamo aprenderemos a registrar el inicio y la devolución del mismo, teniendo de esta forma un histórico. Luego crearemos un apartado para los informes donde podremos ver los préstamos activos, los préstamos cerrados, los objetos, objetos prestados, históricos de objetos y un listado de personas. También incorporaremos el módulo de seguridad a nivel de usuario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!